¡Suscríbete al canal! Esta mañana estaremos abordando un tema muy interesante, relajando de lado el tema político y por supuesto social para enfocarnos en el tema de salud. Esta mañana nos encontramos con el doctor Emilio Salazar, quien nos va a brindar importantes recomendaciones a tomar en cuenta para este Frente Frío. Así que a nuestro invitado de este día, desde ya le damos la más cordial de las bienvenidas. Claro que sí, encantado de estar aquí de nuevo y miren que este clima frío está espectacular. Sin embargo, hay cosas bien importantes que tenemos que conocer que ocurre en nuestro cuerpo cuando la temperatura desciende para poder proteger nuestra salud y para poder tener pues la adecuada prevención de enfermedades y disfrutar de este clima sin tener complicaciones desde el punto de vista médico. Excelente doctor, así que con esta información de introducción iniciamos de lleno con nuestra entrevista queriendo conocer cuáles son las consecuencias, como ya mencionó usted, de las bajas temperaturas en el país en el tema de enfermedades. Hay un punto bien importante y es lo que ocurre en nuestras vías respiratorias cuando las temperaturas disminuyen. La anatomía de nuestro sistema respiratorio nos permite protegernos de múltiples infecciones y de enfermedades, pero cuando viene esta disminución de la temperatura hay en primer lugar un debilitamiento de nuestro sistema inmunológico. Al disminuir la temperatura también disminuye un poquito nuestra defensa. Pero en segundo lugar, en nuestra vía aérea cuando el aire entra por la nariz, ahí se humedifica, se calienta, pero hay unos pelitos que son los que nosotros vemos en la nariz que nos ayudan a proteger de que entre polvo, partícula y microorganismo. Pero en la medida que va entrando el aire y circula por la faringea hasta llegar a la tráquea y a los bronquios y los bronquiolos, que son los tubitos más pequeños, a nivel microscópico también tenemos unos pelitos que se conocen como cilios. Y estos cilios se encargan de barrer los microorganismos, las partículas, el polvo y expulsarlas hacia el exterior, impidiendo que estos no generen infecciones. Ocurre que cuando la temperatura disminuye en el cuerpo, estas estructuras se debilitan y se dañan y pierden una línea de defensa contra las infecciones respiratorias. Y por eso es que durante el clima frío usualmente puede haber un aumento en la incidencia de infecciones respiratorias. Y en ese punto también tenemos que tomar ciertas medidas para poder pasar estos días de la mejor forma. Además, debemos recordar también que en una temperatura extrema, por ejemplo en el Citala mencionaron que había alcanzado los 2 grados centígrados, en una temperatura muy extrema, al disminuir la temperatura, la piel también puede en algunos casos lesionarse. Y esto ocurre básicamente es como una quemadura, como una quemadura de primer grado cuando las temperaturas disminuyen. Porque la definición de una quemadura no es solo que sea por calor, sino que quemadura es una lesión en la que tiene que haber un cambio en la temperatura. Tanto que sea muy alto, como en los golpes de calor, como en el caso de que el frío sea muy extremo, la piel también puede lesionarse y por eso si una persona anda en el frío extremo y no se protege lo necesario, puede presentar como una quemadura de la región facial porque la piel se enrojece, les duele. Y también tenemos que tener las consideraciones para evitar ese tipo de lesiones en la piel en caso de que el frío sea importantemente bajo. ¿Qué otro tipo de enfermedades, doctor, se pueden atraer con estas bajas temperaturas? Ya mencionamos, por supuesto, la llegada de los vientos que oscilan entre 20 a 40 kilómetros por hora. Bueno, es importante recordar lo que ocurre en las personas que dependen de nosotros. Esto es los niños menores de 6 años y nuestros adultos arriba de 65 años, sobre todo en los adultos que tengan ya alguna enfermedad crónica debilitante, como diabetes y hipertensión, o que tengan aún más un deterioro en su sistema neurológico, es decir, en su capacidad de avisar que no está bien. Por ejemplo, al disminuir mucho las temperaturas puede haber otro fenómeno, que es la hipotermia. La hipotermia es cuando ya la temperatura corporal, la propia temperatura, disminuye por debajo de 35 grados centígrados y esto pone en peligro la vida del paciente. Definitivamente estamos hablando de situaciones extremas, pero que se pueden presentar en nuestros niños. ¿Por qué? Porque de pronto ellos no avisan que tienen mucho frío y en los adultos también, sobre todo si hay condiciones neurológicas. Es decir, mi querido televidente, una persona que tenga, por ejemplo, a un papá con secuelas de un accidente cerebrovascular o Alzheimer, Parkinson o alguna enfermedad que le limite sus funciones mentales, estas personas son vulnerables de tener una hipotermia y no tener la capacidad de expresarlo y avisar como la tenemos nosotros. Es decir, de pronto yo tengo frío, yo voy a tener la capacidad de sentir el frío, de pedir ayuda, de pedir una sábana o de decirle a alguien con quien yo estoy que tengo frío, pero una persona en una condición de vulnerabilidad o incluso hay muchos padres o abuelitos que ellos viven solos y de pronto pues no van a tener a quién avisar en caso de que tenga frío. Tenemos que reforzar nuestros cuidados y sobre todo también a las personas que viven en una condición de indigentes en la calle. También puede haber en un caso muy extremo de que el frío bajara aún más que presenten hipotermia. En este sentido, doctor, para una persona, digamos un ejemplo que está en cama para evitar este tema de la hipotermia, ¿cuáles son las medidas preventivas? Es decir, ¿de qué señales debemos estar alertas? Lo más frecuente es que podamos detectar que la piel está fría. Cuando hay hipotermia puede haber somnolencia que el paciente disminuye la capacidad de respuesta. Esos son los signos que puede presentar una persona que no tiene la capacidad de expresarse. Ahora, naturalmente, ¿qué implica esto? Que tenemos que reforzar la vigilancia en nuestros niños pequeños de que ellos estén perfectamente abrigados y también en los adultos mayores de tener el cuidado de que puedan estar muy bien abrigados. Nuestra temperatura corporal tiene que ser constante. Nuestra temperatura es de 37 grados centígrados y en el cerebro tenemos una parte que se encarga del control de esta temperatura. Es nuestro termostato que se encarga de que mantengamos siempre esos 37 grados centígrados. Sin embargo, cuando la temperatura empieza a descender en el exterior el cuerpo inicia una serie de mecanismos para mantener su temperatura hasta que eventualmente ya no es capaz y pierde el control o la capacidad de autorregular su temperatura y es ahí cuando la temperatura puede descender. Como dato muy interesante perdemos más calor por nuestra cabeza y esto es muy importante en los niños porque en los niños la cabeza el porcentaje de superficie de la cabeza es mayor que en el adulto es decir, la cabeza ocupa una parte importante del volumen de un niño en el adulto es igual y por eso una de las prácticas muy importantes es asegurar que usen un gorro una bufanda que esté bien abrigadita la cabeza tanto en los niños como en los adultos porque a través de esta parte del cuerpo es donde podemos perder una cantidad muy importante de calor y si usted va a dejar a sus niños durmiendo asegúrese de que estén bien abrigaditos sobre todo la cabeza. Excelente estas recomendaciones las estaremos ampliando más adelante pero yo quisiera conocer también el tema de las alergias durante esta temporada de bajas temperaturas. Lo que ocurre con las alergias es que este frente frío particular se acompañó de vientos Y acá hablamos también de ingreso del polvo del Sahara doctor, en algunas ocasiones. Así es, el polvo del Sahara es un fenómeno natural en el mundo pero son partículas microscópicas que al haber viento estas partículas aumentan en el ambiente en el aire que respiramos y eventualmente esto puede también desencadenar problemas no solo de alergias sino también de sinusitis que es ya una infección de los senos paranasales y tenemos que también tener mucho cuidado de protegernos y de prevenir estos problemas que se nos pueden presentar. Doctor, en el tema de la sinusitis ¿cuáles son los principales signos de alerta? Porque muchos de nuestros amigos televidentes pues muchas veces no se han dado ni cuenta de que tienen ese problema de sinusitis. La sinusitis es una enfermedad muy interesante porque puede ser tan común ¿como una gripa? Tan leve pero puede tener también formas graves como una gripe sin embargo, en la sinusitis la infección está localizada en los senos paranasales los senos paranasales son unos huequitos que tenemos en el cráneo alrededor de nuestros huesos de la cabeza que en condiciones normales se encargan pues de mantener la temperatura y pueden contener líquido cuando estos senos por alguna razón se obstruyen y se inflaman empiezan a acumular líquido y este líquido se infecta y ya se convierte en pus y eso es una sinusitis es una infección en el espacio de los senos paranasales esta sinusitis puede ser en ocasiones fáciles de tratar es decir, responde con los antibióticos con el tratamiento adecuado pero en ocasiones se vuelven resistentes sobre todo cuando la condición que la origina persiste es muy frecuente en aquellos ambientes donde se utiliza el aire acondicionado y a veces el aire acondicionado no tiene la limpieza necesaria a su debido tiempo es decir un paciente con sinusitis que su sinusitis se debe a su entorno laboral por ejemplo donde haya aire acondicionado contaminado mientras continúe allí eso va a persistir otro dato importante como vimos los senos paranasales son unos huequitos que están en nuestro cráneo pero tienen una comunicación tan estrecha con el resto del contenido del cráneo esto es con el cerebro el límite anatómico es estrecho delgado lo que quiere decir que si usted tiene una sinusitis y no se ha diagnosticado porque no usted no lo ha pensado que puede tratarse de sinusitis y no ha consultado a tiempo una sinusitis complicada en el peor de los casos las bacterias pueden atravesar esa barrera y llegar al cerebro y desencadenar una neuroinfección y eso y eso sí ya es más complicado más difícil de tratar y pone en riesgo la vida entonces si usted tiene una sinusitis tiene que consultar a tiempo y esto lo va a notar porque usualmente los pacientes con sinusitis tienen mucha congestión nasal dolor en el área de los senos paranasales que son aquí sobre las mandíbulas también a nivel frontal puede haber un dolor de muy fuerte intensidad fiebre escalofríos pero será su médico quien a través del examen físico le va a revisar su cavidad oral a veces los pacientes con sinusitis al revisarle la garganta tienen goteo retronasal es decir al ver la cavidad se nota que hay tanto líquido inflamatorio que incluso por atrás de la faringe la nariz está goteando este líquido pero lo más importante es que usted lo tenga en cuenta y que consulte a tiempo ¿qué sucede además doctor de esta importante información que nos acaba de brindar con aquellas personas que tienen recurrentemente infecciones en la garganta es decir no están en temporada baja sin embargo siempre pasan con estas infecciones es muy importante tener un sistema inmune fortalecido hay muchas personas que de pronto tienen infecciones respiratorias a repetición tienen más del promedio normal de un adulto y a veces hay que reforzar la inmunidad y esto es a través de los hábitos de vida saludable principalmente la nutrición el sistema inmunológico depende mucho de la vitamina C y en estos tiempos de frío y considerando las infecciones respiratorias es importante suplementarnos idealmente de forma natural con la cantidad necesaria de vitamina C y esto lo logramos consumiendo los alimentos que son ricos en vitamina C como el limón la mandarina la naranja la toronja esto es muy importante porque incluso ahora que se anuncia que hay frente frío es muy útil que la población incremente la ingesta de estos alimentos ricos en vitamina C para fortalecer su sistema inmunológico y por supuesto todos los demás hábitos de estilo de vida saludable como el ejercicio regular la dieta balanceada rica en frutas y verduras no tabaquismo no etilismo toda esta medida fortalece su sistema inmunológico y le ayudan a prevenir enfermedades muy bien doctor con esta información nos vamos a nuestra primera pausa comercial no sin antes comentarle a usted amigo televidente que si necesita recibir medicamentos hasta la puerta de su casa nada más debe llamar o escribir al número de teléfono 2609-900 y farmacias la buena le lleve las medicinas que usted tanto necesita por supuesto hasta la puerta de su hogar no nos cambie ya retornamos con más de enfoque nuestro compromiso nuestra pasión son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños farmacia la buena la farmacia de todos ya estamos de regreso muchísimas gracias a usted amigo televidente por continuar con nosotros esta mañana me encuentro muy bien acompañada de nuestro amigo de casa el doctor Emilio Salazar con quien estamos abordando interesante tema referente a recomendaciones ante un frente frío para poder prevenir enfermedades y precisamente en el bloque anterior hablábamos sobre aquellas personas que recurrentemente presentan infecciones en la garganta y que toman automedicación que sucede con estas personas doctor ya al final cuando regresan esas infecciones ya los antibióticos no hacen efectos definitivamente es un problema muy serio quiero comentarle que las infecciones respiratorias son ocasionadas por microorganismos pero microorganismos implica una serie de elementos entre los que están los hongos que son los menos frecuentes que pueden ocasionar una infección respiratoria aguda las bacterias que son los segundos más frecuentes y está el estretococo el neumococo y los virus ahora tenemos que enfrentarnos frente a virus bacterias y hongos pero de estos tres los más frecuentes nueve de diez infecciones respiratorias agudas están ocasionadas por virus como el COVID influenza A influenza B se insiste al respiratorio adenovirus pero el detalle es que los virus no responden al tratamiento con antibióticos los virus son a nivel del estudio de biología son los microorganismos más primitivos porque ni siquiera tienen la capacidad de reproducirse por sí mismos sino que solo son cadenas de ADN es decir son como cadenas de mensajes no tienen una estructura como una bacteria que tiene pared celular sus organitos adentro de la pared celular o como un hongo sino que es nada más una cadena de ADN que es como un mensaje que se transmite a la célula huésped a la célula infectada y ahí es donde el virus toma la maquinaria de la célula del huésped para reproducirse el punto es que los antibióticos no tienen ninguna acción contra los virus y la mayor causa de infecciones respiratorias son de origen viral entonces si usted utiliza antibióticos primero está consumiendo sus recursos en algo que no necesita en segundo lugar y esto es bien importante las bacterias aprenden a defenderse de los antibióticos y a nivel mundial existe una preocupación por la resistencia que están desarrollando muchas bacterias a los antibióticos es decir a medida las bacterias son más resistentes tenemos menos armas para poder combatirlas y los nuevos antibióticos que van surgiendo lamentablemente los costos son más elevados entonces utilizar indiscriminadamente antibióticos favorece la resistencia a estos y nos genera un problema grande de salud pública además cuando usted toma antibióticos el antibiótico se va por todos sus órganos del cuerpo en su interior también y como parte de nuestro cuerpo como parte de la vida tenemos unas bacterias que son normales incluso yo podría lavarme las manos ahorita con agua y jabón abundantemente y permanecen aún bacterias que son normales que hacen como una relación con las personas y le ayudan para sobrevivir en el ambiente de estas bacterias hay una muy importante que están en el colon y esta le llamamos flora normal entonces cuando usted toma un antibiótico esto equivale a un bombazo allí en el colon donde elimina toda su flora normal protectora y que desempeña una función importante y entonces las personas después de tomar antibióticos muchas veces tienen dolor de estómago tienen diarrea y lo peor que eliminaron la flora normal las bacterias normales también tienen una función muy importante y es evitar que bacterias malas se multipliquen pero si usted elimina las bacterias buenas por así decirlo deja el camino libre para que otras bacterias oportunistas que son resistentes a estos antibióticos crezcan y le produzcan enfermedad por eso es importante saber cómo prevenir estas enfermedades cómo ir a consultar tempranamente y saber cómo es la forma que usted la va a diagnosticar y poder brindarle un tratamiento oportuno muy bien doctor esto es en el tema de la no automedicación pero nosotros como buenos padres de familia como familiares amigos podemos auxiliarnos de remedios naturales mencionó en el bloque anterior que es importante el consumo de vitamina C a través de los diferentes cítricos estamos hablando del limón qué tan importante sería podernos tomar o hacerle a la persona que está un poco enferma un té de jengibre de limón de miel la idea es que usted tenga la capacidad de detectar cuando es una infección leve y cuando la infección pone en riesgo la vida una vez usted determina que es una infección leve usted puede tratarla en casa la mayoría de las veces como explicamos son virales lo que tiene que hacer es darle reposo al paciente abundantes líquidos porque si él tiene fiebre pues él pierde líquidos se evapora se deshidrata asegurarse que tenga una ingesta adecuada de líquidos que pueda tener remedios naturales como todo esto que alivia el dolor de garganta como el té de manzanilla el té de jengibre eucalipto y aumentar la ingesta de vitamina C el problema es cuando el paciente presenta una infección grave en general los signos que es bien amplio porque no es lo mismo un niño pequeño que un adulto pero voy a enfocar en los adultos los signos que le pueden indicar en caso de una infección respiratoria que es grave y que usted necesita definitivamente a lo mejor consultar con su médico o en casos más graves ingreso hospitalario y tratamiento más agresivo es que su familiar pueda tener por ejemplo fiebre fiebre muy elevada que tenga cambios en el estado de conciencia que de pronto esté hablando de incoherencias en el contexto de una infección respiratoria eso le está avisando que es grave o que él manifieste o usted le vea dificultad para respirar que se cansa que le falta aire o que de pronto empieza a vomitar abundantemente estos son signos que le deben de alertar le deben hacer tomar la decisión de consultar definitivamente lo antes posible en los cuidados intensivos cuando usted consulta temprano tenemos más oportunidad de ayudarle a recuperar su salud que cuando usted ya consulta tarde cuando una enfermedad ya está bien complicada las oportunidades son menos entonces tenemos que protegernos tenemos que prevenir saber cómo tratar las enfermedades en las formas leves y saber aprender a través de estos programas y de la información cuando un paciente tiene signos de gravedad para poder tomar las decisiones y acudir al hospital en el momento más oportuno ok importante siempre llevar de la mano esos tratamientos de un profesional de la salud doctor antes de abordar el tema de las principales recomendaciones ante las enfermedades cómo lo podemos encontrar a nuestros amigos televidentes que quisieran contactar al doctor Emilio Salazar dónde y cómo lo encontramos claro que sí en las redes sociales estoy compartiendo información que le va a ayudar a recuperar su salud o a detectar enfermedades en facebook y en tiktok como dr.emilio salazar y si tiene una pregunta o consulta no sólo relacionada con el frío sino con la salud puede dejarla en los comentarios y le vamos a dar una respuesta lo antes posible excelente doctor ahí tenía información usted amigo televidente si en algún momento usted necesita consultar al doctor Emilio Salazar ahora sí como iniciamos en nuestra entrevista vamos a hablar sobre las principales recomendaciones a tener en cuenta para esta temporada de bajas temperaturas que constantemente se dan el problema es el cambio de temperatura que estamos acostumbrados a estar en un clima cálido nuestro cuerpo está caliente y de pronto usted está en su habitación donde en alguna casa todavía se conserva cierto calorcito y sale a la calle donde está frío es este cambio súbito de la temperatura el que le daña entonces si usted está en su casita que está cálido y va a salir tiene que protegerse tiene que utilizar una gorro y principalmente proteger su boca y su nariz puede incluso cubrirse con alguna mantita para evitar respirar el aire frío y para evitar si va a un lugar muy extremo por ejemplo el pital que el aire frío le produzca quemaduras en el rostro puede cubrir particularmente su nariz y su boca tiene que asegurarse de tener una adecuada hidratación puede utilizar una bufanda ropa muy apropiada para salir al frío si va a salir pues utilice un abrigo que le cubra bien que sea grueso que le ayude a mantener su temperatura idealmente puede utilizar ropa que sea un tanto más gruesa o incluso reforzar si utiliza una camiseta ponerse dos utilizar calcetines gruesos especialmente en los zapatos si tiene botas utilice sus botas y en los niños pequeños asegúrese de que estén bien abrigaditos sobre todo abajo de los 6 años y más aún abajo de los dos años de edad cuando ellos no le van a poder expresar que tienen frío no se confíe abríguelo bien y también a los adultos mayores hay que protegerlo bien y si de pronto pasa el frío y usted tiene una infección respiratoria aguda síntomas como tos congestión nasal alergia usted tiene que consultar a tiempo para recibir el tratamiento pues más oportuno para tratar su enfermedad y también recordar que si de pronto usted tiene tos o esternudo utilice pañitos desechables para poder desecharlos adecuadamente y evitar la propagación de enfermedades reforcemos el lavado de manos cuando estornudamos cuando regresamos a la casa de la calle cuando vamos a ingerir nuestros alimentos porque la transmisión de estos microorganismos viene porque alguien infectado tose usualmente cuando tosemos por reflejo llevamos nuestra mano nos cubrimos y aquí quedan los virus y bacterias cuando esta persona saluda y da la mano o toca las superficies en el bus en el transporte en la oficina y de pronto llega usted y le da la mano o toca estas superficies contaminadas usted en sus manos se lleva el virus y cuando luego usted se toca los ojos la nariz o el rostro como muchas personas hacemos usted es el vehículo para que el virus entre y le produzca infección por eso intente evite tocarse los ojos la nariz los labios el rostro sobre todo con las manos si no las ha desinfectado adecuadamente excelente doctor seguimos abordando sobre más recomendaciones después de la pausa comercial no sin antes recordarle a usted amigo televidente que si necesita recibir medicamentos hasta la puerta de su casa nada más debe llamar o escribir al número de teléfono 2609-900 y farmacias la buena le lleve las medicinas que usted necesita por supuesto hasta su hogar no nos cambie ya retornamos con más de enfoque ya estamos de regreso muchísimas gracias a usted por acompañarnos esta mañana estamos compartiendo con usted importantes recomendaciones a tener en cuenta durante un frente frío y para ello pues nos acompaña nuestro buen amigo y experto el doctor Emilio Salazar con quien en el bloque anterior iniciamos abordando sobre la principal recomendación que es lavarse las manos protegerse estar muy bien abrigados y por supuesto cuidar de los niños y personas adultas hay algo interesante también que hemos dejado de lado doctor y es el uso de la mascarilla que tan importante es de que nuestros nuestros amigos televidentes población salvadoreña en general al momento de salir de casa pues pueda tener su paquetito de mascarillas y poder utilizarlas usted mencionaba en el bloque anterior de cubrirse con un pañuelo con algo que le pueda evitar sentir las temperaturas fuera de casa que tan importante es que aún conservemos el uso de la mascarilla doctor muy importante definitivamente lo que aprendimos en la pandemia a protegernos ha venido para quedarnos porque la mascarilla le previene primero de que usted transmita infecciones respiratorias y le previene a usted adquirirla esa cultura de utilizar nuestra mascarilla cuando salimos a espacios públicos debe mantenerse recordemos que con frío o sin frío los virus respiratorios están por ahí siempre circulan y sobre todo si usted tiene síntomas respiratorios por favor utilice su mascarilla para que cuando usted le estornude no libere todos esos virus y disminuya la transmisión de estas bacterias y utilice pues sus paños desechables y reforcemos el lavado de manos porque bien importante proteger la salud de todas las personas muy bien otro de los temas importantes aprovechando su presencia doctor es la hidratación y por supuesto la nutrición que ya comentábamos en el bloque anterior es definitivamente la hidratación es el pilar para mantener la salud de hecho el 70% de un hombre y el 60% de una mujer adulta es agua cuando tenemos infecciones respiratorias pues el agua se evapora por la fiebre y la deshidratación puede también darnos complicaciones y es importante mantenernos lo suficientemente hidratados en estos periodos de frío para proteger nuestras defensas para que las infecciones sean lo más leve posible y salir adelante con todo esto y una nutrición balanceada rica en vitamina C es altamente importante para reforzar su sistema inmune y poder estar bien protegido de sus defensas algo también que hay que tomar en cuenta es el consumo de helados que tan prudente es de que le demos como padres de familia el permiso la concesión a nuestros pequeños de estar consumiendo helados refrescos sumamente helados que tanto afectaría en la salud se recomienda cuando hay frío que utilice bebidas calientes porque la temperatura se transmite al resto del cuerpo lo que intenta usted es mantener una temperatura normal y evitar que sus niños caigan en hipotermia por eso es importante pues las bebidas calientes como la leche caliente el chocolate caliente y evitar los alimentos o las bebidas que sean muy frías porque esto en un niño que es más pequeño que usted le puede ocasionar una disminución de la temperatura y puede ser contraproducente para la salud de los niños pequeños desde casa que medicamentos o un kit un botiquín de salud podríamos tener que recomienda usted tener como medicamentos o a la mano para como ya mencionamos anteriormente encontrar si es una infección leve si es un dolor de cabeza se presentan muchas veces fiebres precisamente porque las personas se exponen a vientos y muchos ya regresan de calle con dolores de cabeza y malestar en general dolor de cuerpo es muy importante saber conocer cómo están nuestros familiares nuestros seres queridos y determinar el nivel de gravedad hoy la ciencia médica ha avanzado y aunque los instrumentos de medición no son del todo económicos pero están medianamente accesibles es muy importante saber distinguir la fiebre la forma más sencilla o práctica es que usted utilice dos dedos de su mano y con esto toque la frente el área anatómica que usted tiene que evaluar para ver si hay un incremento de la temperatura es la frente usted toca la frente asumiendo que usted está sano si usted lo encuentra más caliente eso le puede indicar que usted tiene fiebre que su familiar está con fiebre ahora bien la presencia de escalofríos he tenido pacientes que les pregunto mire y él ha tenido fiebre no me dicen pero lo que se ha tenido es que ha estado temblando del frío el escalofrío es la manifestación de una fiebre alta y ahí usted tiene que tener ese cuidado especial porque sucede esto cuando tiene fiebre la temperatura del cuerpo se eleva pero eventualmente al elevar nuestra temperatura perdemos calor y el cuerpo empieza como a enfriarse activando ciertos músculos para producir más calor que producen el titiriteo que es como unas contracciones musculares eventualmente después de una fiebre arriba de 40 grados por todo estos mecanismos viene la sensación de frío la presencia de escalofríos después está indicando que también hay fiebre aunque usted no lo haya sentido calientito al paciente además hay unas cintas como termómetro que puede encontrar en alguna farmacia que usted fácilmente es como una cinta la pone en la frente de su ser querido de su hijo de su papá de su abuelito y al ponerla en la frente recordemos que en la frente donde se detectan los cambios de temperatura de una forma más fácil cambia de color y le indica si tiene fiebre además está el uso de termómetro los termómetros pues son digitales ya casi no va a encontrar usted termómetros de mercurio que era más difícil la técnica de medición sino que es digital en los cuales usted pues lo acerca y le apreta un botón y le da el valor aproximado de temperatura allí usted detecta que alguien tiene fiebre y hay una recomendación que no puedo dejar de mencionar y es en el tratamiento de la fiebre en otros países sabemos que usan aspirina para disminuir la fiebre diclofenaco y una serie de medicamentos pero porque son países de Europa de Estados Unidos donde no tienen problemas con el dengue ni con el zika ni con el chikungunya el problema es que estas infecciones que tenemos acá en El Salvador como dengue, zika, chikungunya se acompañan de hemorragia y estos medicamentos que son muy buenos para la fiebre pueden ocasionar hemorragia los casos de dengue han disminuido y poco a poco estamos llegando a la zona de éxito y de seguridad y no hay emergencias por dengue en este momento sin embargo como es un país tropical donde estas infecciones pueden estar presentes para disminuir la fiebre usted no tiene que utilizar medicamentos que bajen la fiebre pero que a la vez le pueden aumentar el riesgo de hemorragia por eso el único medicamento recomendado para disminuir la fiebre es el acetaminofén en todos sus nombres o formas como Tylenol Tilex etcétera todos son acetaminofén para acetamol que le van a disminuir la temperatura pero no le van a ocasionar problemas de hemorragia yo quisiera consultar también si es que existe el frío dentro del cuerpo y si existe pues como poderlo sacar el mecanismo de temperatura de nuestro cuerpo se equilibra de diferentes formas con el ambiente tenemos muchas formas de regular y de mantener nuestra temperatura al final la temperatura corporal varía en diferentes regiones de nuestro cuerpo la que medimos usualmente es la oral sabemos que el axilar disminuye 0.5 grados centígrados en relación a la oral en pacientes graves les cuento que en cuidados intensivos como necesitamos tener más control podemos medir la temperatura a través de catéteres por ejemplo en el esófago para saber cómo está la temperatura en el interior entonces la temperatura aunque tiene variaciones mantiene una temperatura en el interior del cuerpo y en algún momento alguien puede tener signos de hipotermia y tenemos que saber qué hacer como emergencia si de pronto usted ve que su niño tiene mucho frío o un adolescente o un adulto sumamente frío también sí o si está temblando y usted lo ve la hipotermia es mala entonces cómo lo vamos a subir la temperatura primero abríguelo lo más que pueda tiene que abrigarlo cubrirlo llevarlo sacarlo del lugar donde esté con frío digamos si está en el exterior introducerlo a su casa a la habitación que usted conoce que es más caliente o en el vehículo algunos traen para calefacción calentar su temperatura y tiene que elevar la temperatura gradualmente utilizando incluso la ingesta de líquidos líquidos calientes es decir le puede dar una leche caliente un chocolate caliente cuando hemos tenido casos de hipotermia incluso bueno en los hospitales tenemos sábanas térmicas sábanas que usted las conecta a energía eléctrica e incrementan la temperatura y usted le puede programar qué tipo de temperatura qué cantidad de temperatura necesita y lo va recalentando poco a poco para llegar a los 37 grados centígrados que es la temperatura normal muy bien doctor con esta información nos vamos nuevamente a pausa comercial no sin antes recordarle a usted amigo televidente por supuesto que si necesita recibir medicamentos hasta la puerta de su casa nada más debe llamar o escribir al número de teléfono 2609-900 y farmacias la buena le lleva las medicinas hasta la puerta de su hogar no nos cambie ya retornamos para finalizar su espacio de entrevistas de enfoque gracias por acompañarnos ya estamos de regreso muchísimas gracias a usted amigo televidente por llegar al final de este espacio de entrevistas con nosotros en donde esta mañana hemos abordado importantes recomendaciones a tener en cuenta para los frentes fríos y precisamente nos acompaña nuestro buen amigo el doctor Emilio Salazar y yo quisiera conocer además en estos momentos en esta temporada de temperaturas bajas incrementa la asistencia de la población a los centros de salud realmente no no hay un incremento en la asistencia en relación con el frío pero el incremento puede verse después unas semanas después si hay un incremento en la infección de respiratorias agudas pero parece importante que estemos pendientes de este programa para poder saber qué tenemos que hacer pareciera que son cosas muy sencillas y yo sé que ya las conoce mi amigo televidente pero de pronto se nos pasan por alto y es lo que no queremos que proteja su salud y hagamos un especial cuidado a nuestros adultos mayores vaya a revisar que esté bien abrigadito que tenga una buena temperatura o si tiene familiares que viven solos y que están bien usted sabe que están bien pero no está de más cerciorarse de una forma presencial que estén bien y sobre todo si de pronto inicia síntomas de alguna enfermedad usted tiene que consultar a tiempo nuestro cuerpo nos avisa nuestro cuerpo nos avisa en ocasiones no nos da tiempo las enfermedades pueden ser súbitas fulminantes pero en la mayoría de las veces cualquier signo que a usted le parezca leve en realidad le puede estar enviando una señal de que necesita atención médica especializada para poder revertir esa enfermedad y ayudarle a recuperar su salud muy bien le quiero agradecer infinitamente el hecho de acompañarnos esta mañana y por supuesto brindarnos estas recomendaciones tan importantes a tener en cuenta que si bien usted ya mencionó que la población salvadoreña pues ya las conoce es importante que siga las indicaciones al pie de la letra doctor muchísimas gracias muchas gracias Cecilia y gracias por su atención recordemos una vez más doctor como la población salvadoreña puede encontrarlo a usted para solicitar esos servicios de salud o consultas a través de redes sociales en mis redes sociales como dr.emilio salazar en facebook y tiktok si me sigue ahorita lo voy a chinear hasta la puerta de su casa excelente bueno ahí tenía usted amigo televidente información importante en caso de alguna emergencia o si usted quiere realizar cualquier consulta al doctor Emilio Salazar muchísimas gracias por su fiel sintonía nos vemos en una próxima emisión por supuesto de enfoque en la próxima emisión en la próxima